Cuando cierro los ojos puedo ver un largo camino que se pierde a lo lejos y yo quiero andarlo contigo sin dudarlo yo lo haría desde el alba bodeando el mediodía pues contigo quiero irme hasta el anochecer del final de los días Cuando cierro los ojos me juro que no voy a reprocharte todas esas espinas que en el fondo de mi alma clavaste sin dudar repetiría porque ahora sé que precio es de pagar por volver a hacerte mía a pesar del dolor que daría mi vida y quiero que todo sepa que mi nombre está escrito en tu piel y que este es un deleble tatuado para siempre con la sangre que derramé Cuando cierro los ojos tan profundo que casi me olvido que fue tanto el sufrimiento que me hiciste pasar contigo sin dudar repetiría porque ahora sé que precio es de pagar por volver a hacerte mía a pesar del dolor que daría mi vida Sin dudar repetiría porque ahora sé que precio es de pagar por volver a hacerte mía a pesar del dolor que daría mi vida por volver a hacerte mía a pesar del dolor que daría mi vida